A la salida de Diego Barizone, sale el primer marcador central, manda la pelota larga para Sergio González contra la marcación de Reba González, se metió en el área, está el gol de González, penal o gol, penal o gol, Román Goy 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 ¡Gol de Lanús! ¡Qué manera de debutar, Román Martínez! Con un pase a la red, con el primero de la noche, con el primero del partido, gana el Grana, gana el equipo de Guillermo Noacera, Román Martínez A ver Esto es lo que vimos González que escapa, toca hacia atrás, ahí está el premio para la llegada del volante Otra vez Román Martínez llega al área para definir, para terminar la jugada y lo consigue Este es González Sí señor, muy malo Ahí va Golazo, evita el arquero Se pega con la parte interna del pie derecho, muy bien Mirá cómo seguimos la pelotita, eh, bien atento Yo desde mi posición, esa pelota está afuera El centro, el cabezazo, le quedó ahí Había un empujón y la Berni dice que hay penales Dice que hay penal para Lanús Lo empujaron a Junior Benítez Estaba al lado la Berni, se tomó el tiempo necesario Y termina cobrando la pena capital Le queda el partido a Merced al Granate, señor Perfumo Acá lo vemos, viene el córner Y sí Creo que hay dos que le hacen penal, en la misma jugada El Colorado re seguro, Roberto Seguro, eh, ahí está Y Bastia también Bastia también Y Carlos de Giorgi Los dos protagonistas de la noche A esta hora en la fortaleza ¡Aguirre! ¡Gol! 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 De Lanús El bicho Aguirre lo hizo El Granate 2 Atlético de Rafael Acero Serenidad en el choteador Ahí está Pierna izquierda Lado interno de su pie El arquero va para el otro lado Porque en realidad está perfilado como para cruzarla Y no lo hace Lo engaña absolutamente ¿El sí? Sí, dale El segundo gol de Aguirre La pelota sale ahí Queda viva Cervantes La pide Godoy Cervantes para Bastia Y al polaco lo van a comer Y lo comieron nomás Y puede tener el tercero acá Con Frizzler Pica Benítez para el tercero Pica Benítez para el tercero Está habilitado González por el otro lado Pasquini también González, 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 ¡Gol! 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 De Lanús Estaba para el tercero Y estaba para González El granate termina goleando a Rafaela Lanús 3, Atlético 0 Ahí va otra vez muy mal parada la defensa González mete un golazo realmente impresionante Tras el pase de Junior Benítez ¡Gol! 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 ¡Gol!